Pues en lo que a la sustancia se refiere también el cuerpo es inmortal, ya que no hay otra muerte que la disgregación, según parece inferirse de la sentencia de Ecclesiastes, que dice Nada hay bajo el sol lo que será. Tenemos por lo tanto que Bruno no comprende el dogma de la Trinidad, ni el de la encarnación, según la fe ortodoxa, pero cree firmemente en los milagros de la Trinidad. La Trinidad 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.